Ya va que traje al Pachá por los moños. Chequen este video del Pachá mostrando su cuerpo excitante y arrebatador. Ayer durante el desfile en el Bronx. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco! ¡Qué asco al televidente! ¡Mostrales esto! ¡Qué falta de respeto! ¡No, tú el nene está chévere! ¡Sabroso! Está chévere el nene. No, el nene se ha recuperado, ha recuperado algunas libras. ¿Se ha recuperado de qué? Sí, de dejar de hacer tanto purple drink. ¡Ah! 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 Pero no, de verdad, qué asco el Pachá. El Pachá debe... El Pachá no tiene familia. Independientemente de que haya catador. El Pachá no tiene dignidad ni tiene familia que lo aconseje. Él no tiene nada. Lo que tiene es grasa en esa barriga. No, pero así no. Así no se puede. Y el Pachá no sabrá que la grasa en el sol se derrite también como la cera de una bola. No, pero así no se puede. ¡Tú! Así que estaba la pitonista, pero se negó a quitarse la faja. Yo que no. Ahora, te digo algo. Oye, con mi amiga la pito en su ausencia no. Que ya está aquí en él en vivo. Te digo, ay, pito, saludos. Mira, te digo algo. No, entonces se ponen que competir uno con otro. Qué ridículo es. Y lo que más llama la atención y que es muy lamentable es que en una parada dominicana que ha cogido tanto auge como la del Bronx, esto sea lo que llama más la atención. Pero si él es tan talentoso, ¿por qué tiene que recurrir a esa carosidad? Es fuerte la cosa.